Ayer recordé súbitamente las noches de Miraflores y empecé a escribir una narración. Entonces y sólo entonces me di cuenta de que esas noches, dos o tres de la mañana, tenían una música particular. No eran silenciosas. En esa época, cuando vivíamos esas noches, decíamos incluso, ¡qué tranquilidad! No se escucha nada, pero era falso. Mi hijo juega con sus soldados, sus automóviles y sus torres. Yo juego con las palabras. Ambos, con los medios de que disponemos, ocupamos nuestra duración y vivimos un mundo imaginario. Todo se convierte para mí en signo, en presagio. Las cosas dejan de ser lo que parecen para convertirse probablemente en lo que son. ¿Por qué dentro de 100 años se seguirá leyendo a Quevedo y no a Jean-Paul Sartre? ¿Por qué a François Villon y no a Carlos Fuentes? ¿Qué cosa hay que poner en una obra para durar? Diríase que la gloria literaria es una lotería y la perduración artística un enigma. Yo celebro mucho esta actividad organizada por la Municipalidad de Miraflores, porque se trata de pasar la voz, pasar la palabra de Julio Ramón Ribeiro, tanto en sus prosas apatrias como en sus cuentos. Es un autor que no pasará nunca de moda porque nos enseña, no solamente más allá de las historias que cuenta, nos enseña a mirar, no solamente la realidad, sino entender el mundo, a mirar las formas extrañas, complejas, derrotistas que tiene la realidad e imponer una intención de organizarlas a nuestra manera. Tercero, que sus entradas y salidas no correspondían a ningún horario, ni una rutina de oficina, consultorio dental, clínica, tienda, zapatería, lo que fuese. Cuarto, su propio aspecto, tan atractivas, sensuales, animalmente guapas. Esa clase de mujeres solamente podía dedicarse a la fornicación venal. Me parece sumamente importante acercar a la gente la obra de este escritor y la literatura en general de nuestros escritores de esta manera, de una manera fresca, espontánea, porque la gente como ven están pasando y se va a encontrar con este lugar donde están contando las historias y donde están leyendo las obras. ¿Por qué es importante Ribeiro? Porque de una manera excelente, genial, nos acerca a quienes somos nosotros y nos preguntamos por qué somos así, ¿no? En la banda varios miembros somos muy admiradores de la obra de Julio Ramón Ribeiro, por esta razón una de las primeras canciones que compusimos se llama Gallinazos, se está basada en el cuento Los guianosos y plumas de Julio Ramón Ribeiro. Actitud Modulada, nuestra banda es una banda formada por miembros de otras bandas como Frágil, Azarita, Curiosity, Stretchy to the Limit y estamos muy contentos realmente de estar hoy día acá y de poder ser parte del homenaje de Julio Ramón Ribeiro. A las seis de la mañana La ciudad se levanta de puntinas Una fina niebla Una posfera encantada Las reatas se arrancarán La ciudad se levanta de puntinas La ciudad se levanta de puntinas